Así, bueno, empezamos con el sistema dihédrico. Esto está grabando ya, ¿no? El sistema dihédrico es un sistema de proyección sobre un plano, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, un punto en el espacio, el punto A, y queremos proyectarlo sobre un plano, al cual siempre le vamos a llamar plano de proyección. Bueno, ese punto de proyección se puede proyectar de manera, pues, con posibilidades infinitas, definiéndolo la dirección que va a tener ese punto respecto de una de proyección, ¿no? Por ejemplo, esta, por ejemplo, esta otra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Se puede proyectar de manera infinita. Lo que pasa es que el sistema dihédrico, que fue inventado por Gaspar Monk, fue un ingeniero militar de Napoleón, ¿de acuerdo? Se basa en que la proyección debe ser ortogonal, es decir, el sistema dihédrico, la base del sistema dihédrico consiste en que las proyecciones de puntos, rectas, planos, figuras, etcétera, etcétera, se van a hacer respecto del plano de proyección de manera perpendicular, o bien dicho, dentro de lo que es el tema ya de geometría descriptiva, de manera ortogonal, ¿de acuerdo? Es decir, la proyección del punto A sobre el plano de proyección, que puede ser este C que tenemos aquí, se va a hacer de manera ortogonal, de tal manera que el punto A queda integrado y reflejado en el plano de proyección como A minúscula, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Básicamente en eso consiste el sistema de proyección. Aquí tenemos un plano de proyección, pero normalmente en el sistema dihédrico va a haber siempre dos planos de proyección. Bien, esos planos de proyección van a ser el plano de proyección vertical y el plano de proyección horizontal, ¿vale? Mirad, tanto el plano de proyección vertical, que va a ser este que tenemos aquí, como el plano de proyección horizontal, van a cortar siempre de manera perpendicular, ¿vale? Esos dos planos cortan siempre de manera perpendicular, formando una recta especial que se va a llamar recta de línea de tierra, ¿vale? Resta de línea de tierra. Esos dos marquitas que yo le he puesto ahí, básicamente se trata de un símbolo para definir la recta de línea de tierra, porque nosotros cuando en realidad estemos haciendo el sistema dihédrico, no vamos a hacer esquemita en el espacio, vamos a empezar a construir con lo que va a ser la línea de tierra, ¿de acuerdo? Y las proyecciones, es decir, en el sistema dihédrico en realidad no se va a ver ni el punto en el espacio ni lo que van a ser estos planos dibujados, sino simplemente lo que va a ser la línea de tierra y las proyecciones del punto A sobre el plano de proyección vertical y sobre el plano de proyección horizontal. Tanto el plano de proyección vertical como la horizontal se va a proyectar de manera ortogonal, es decir, desde A, si yo me pongo aquí a mirar con un ojito, de manera ortogonal, estará aquí proyectado el punto A, definido como A', y si yo ahora hago este recorrido, me garantizo que el punto A sobre el plano de proyección horizontal va a quedar definido con este punto A minúscula, ¿de acuerdo? Aquí tenemos ya lo que van a ser las proyecciones del punto A, tanto A' como A, son dos proyecciones, una para el plano de proyección vertical y otra para el plano de proyección horizontal, ¿de acuerdo? Esta va a ser siempre la numenclatura, es decir, un apóstrofe se va a poner siempre en la A minúscula sobre el plano de proyección vertical, cualquier cosita, cualquier punto, cualquier recta, cualquier plano incluso que esté integrado en el plano de proyección vertical va a tener la coletilla del apóstrofe, ¿de acuerdo? Siempre va a tener la apóstrofe, se pone como minúscula y el apóstrofe, ¿vale? Y la proyección, el plano de proyección horizontal se va a quedar como A minúscula y se acabó, ¿vale? Eso sucede dentro de lo que sería el territorio andaluz, ¿vale? Normalmente en la Comunidad de Madrid, en Aragón, en Cantabria, en donde sea, pues resulta que este A puede ser A sub 2, este A puede ser A sub 1 o incluso los planos en vez de llamarse plano P, plano Q, como solemos llamarlo aquí, pues allí también se llaman plano alfa, plano el que quieran, ¿vale? Nosotros vamos a hacerlo tal y cual se hace aquí, simplemente A' plano vertical, A plano horizontal y esto va a determinar lo siguiente. El sistema diétrico es un sistema muy concreto, de la misma manera que yo este ojito lo he utilizado para proyectar ortogonalmente el punto A', si yo tuviera aquí otro ojito, ortogonalmente proyecto sobre el plano A, ¿de acuerdo? Es decir, es quizás una de las mayores virtudes que tiene el sistema diétrico es que es muy concreto, ¿de acuerdo? Muy exacto y va a marcar unas medidas siempre muy precisas. Aquí lo que vamos a ver es la medida que hay del punto A sobre el plano de proyección horizontal. Esa medida que existe del punto A sobre el plano de proyección horizontal lo voy a llamar cota o altura. Y también me va a quedar reflejado el punto A sobre el plano de proyección vertical con una medida concreta que se va a llamar distancia o alejamiento. distancia o alejamiento, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nosotros vamos a poder ver ya realmente en el sistema diétrico. Nosotros tenemos una representación de la proyección vertical como el punto A' que va a tener respecto de la línea de tierra, que es decir, respecto del plano de proyección horizontal, una cota o altura determinada, ¿de acuerdo? Y, a su vez, respecto del punto A, va a haber también una distancia o alejamiento determinado. la proyección horizontal A respecto del plano de proyección vertical o de la línea de tierra, ¿de acuerdo? Cuidado porque esta alineación de A'A, esa alineación siempre, siempre, siempre será perpendicular a la línea de tierra, ¿de acuerdo? Un dato que tenemos que tenerlo siempre superclaro, ¿de acuerdo? Siempre va a ser perpendicular a la alineación de las proyecciones perpendicular a la línea de tierra. Nosotros cuando hacemos este traslado, ¿de acuerdo? De lo que es el esquema en el espacio al sistema diédrico, lo que sucede es lo siguiente, y es que el plano de proyección horizontal baja como si esta línea de tierra que hay aquí fuera un eje, una bisagra, y el cual, el plano de proyección horizontal, baja hasta que se queda completamente integrado sobre el plano de proyección vertical. Es decir, nosotros tenemos la línea de tierra así y la vamos a poner completamente frontal a nosotros, ¿de acuerdo? El plano vertical se queda tal y como está, y el horizontal es el que baja hasta que se queda completamente integrado. Por eso, esta medida, que es esta, va a bajar, ¿vale? De tal manera que ahora el punto A estaría ahí, ¿de acuerdo? Este movimiento lo hago yo para razonar el paso de lo que es el esquema en el espacio al sistema diédrico, ¿de acuerdo? Algo así va a aparecer con la tercera vista, porque hemos estado hablando de que básicamente se va a trabajar con el plano de proyección vertical y con el plano de proyección horizontal, ¿verdad? Pero resulta, resulta que hay una tercera vista también que es muy importante, que se llama plano de proyección de perfil o tercera vista. El plano de proyección de perfil o tercera vista consiste en lo siguiente. Yo tengo aquí un plano de proyección vertical, un plano de proyección horizontal, ¿vale? y un puntito. El puntito, por ejemplo, A. El punto A se proyecta ortogonalmente sobre el plano de proyección vertical, reflejando el punto A'. Y también se va a proyectar sobre el plano de proyección horizontal, reflejando el punto A. ¿De acuerdo? La tercera vista sería del siguiente plano que voy a definir ahora como plano de proyección de perfil. Este es el plano de proyección de perfil. Y también se proyecta de manera ortogonal sobre él, siempre. Es decir, proyecto el punto A de manera completamente ortogonal, de tal manera que aquí se me va a quedar, vamos a ver, color, por ejemplo, A como doble prima, porque está en el plano de proyección de perfil. A doble prima. ¿De acuerdo? También se proyecta de manera ortogonal. Es decir, el punto A doble prima va a tener también, respecto del plano de proyección vertical, pues, la distancia que tiene respecto al punto A del plano de proyección vertical. ¿Verdad? Y a su vez, A doble prima también va a tener una cota determinada, que es la que me marcaba el punto A'. La misma cota. ¿Vale? Ahora, ya está. Ya sabéis vosotros que hay una pequeña transformación siempre de lo que es el esquema del espacio al sistema diédrico. ¿No? Si yo quiero hacer eso en este ejercicio, ¿qué tendría que hacer? Ahora el eje sería esta recta de corte del plano de proyección de perfil con el plano de proyección vertical. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer que el plano de proyección de perfil se quede integrado hacia atrás. Yo lo voy a llevar hacia atrás de tal manera que se va a quedar integrado sobre el plano de proyección vertical. ¿Vale? Es decir, este abatimiento hacia atrás sería el correspondiente del plano de proyección de perfil. El punto A, a su vez, lo que hace es que hace un giro de 90 grados conservando la misma cota, eso sí, hace un giro de 90 grados hasta que queda ahí integrado. ¿Vale? Este sería el movimiento que hace. Y eso en el sistema diódrico quedaría de la siguiente manera. Tenemos el punto A' el punto A como en las proyecciones verticales y horizontales y el plano de proyección de perfil lo voy a situar como una recta que es perpendicular a la línea de tierra. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es llevarme la cota. ¿Que lo hice en azul? Pues ya está. Lo voy a hacer en azul ahora. Me llevo la cota que se va a mantener y es la distancia la que llevo sobre el plano de proyección de perfil y ahora me corresponde hacer este giro hacia atrás de 90 grados. Aquí, sin embargo, simplemente es coger el compás, centrar en este puntito que tengo aquí el punto de corte del plano de proyección de perfil con la línea de tierra y tomando la medida la distancia del punto A respecto al plano de proyección vertical hago ese arco. Es decir, toda esta distancia la sitúo aquí. De tal manera que ahora desde una perpendicular auxiliar levanto y ya tengo definido el punto A en su tercera proyección o proyección de perfil. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?